Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.555 de hoy, 30 de diciembre de 2021. Autorizado por la Aletería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número de favoritos. Juega tu número de venta y haz tu sueño en realidad. El número ganador es el 7, 2, 4, 6. Repito, el número ganador es el 7246. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.